Con lo cual acá la directora de ceremonial me está retando, en realidad teníamos que darle primero la bienvenida y después hacer el ágape La mejor bienvenida por los saluditos La idea era que es una buena bienvenida por el horario que se había demorado un poquito pero bueno, simplemente queríamos transmitirle algunas pequeñas reflexiones en realidad, primero que nada darle la bienvenida, gracias por haber venido aquí al Consejo Liberante una casa política abierta que necesita del trabajo cotidiano de ustedes nosotros cumplimos un rol que nos deposita la sociedad como representantes trabajamos en nuestro doble rol que le toca al Consejo Liberante yo siempre digo el doble rol, por un lado de control en el sistema republicano de poderes y el otro lado de facilitar las herramientas para garantizar la gobernabilidad ustedes evidentemente cumplen un rol muy importante que es difundir día a día las cosas que hacemos y cuando nos equivocamos también nos lo hacen notar, por qué no decirlo y a nosotros nos sirve para revisar, nadie está exento de algún error y en esta ida y vuelta se retroalimenta y creo que mejora la calidad institucional mejora la convivencia y mejora en general la comunidad que es donde está orientada nuestra acción de todos los días en la tarea legislativa que es facilitar, diría yo, la convivencia y la vida de los vecinos a través de las diferentes normas que nos toca dictar en el día del periodista hoy además un momento histórico muy especial donde hay proyectos, donde hay leyes que tienden a restringir la libertad de expresión donde algunos de ustedes pueden sentirse atacados por pertenecer a uno u otro medio nosotros desde este ámbito queremos reivindicar como un derecho inalienable la libertad de expresión que está garantizada en nuestra constitución y sepan que este Consejo Deliberante también se ha expresado en este sentido en la última sesión, en los proyectos presentados que vamos a acompañar toda discusión y vamos a elevar nuestra voz si en algún momento creemos que está en peligro agradecerles que están aquí el día del periodista es un día para, al revés, para homenajearlos nosotros a ustedes todos los días trabajan incansablemente no es fácil ejercer el periodismo de hecho la sociedad los ha puesto en un rol que a veces les genera una sobreexigencia casi como un cuarto poder y creo que ustedes están a la altura de las circunstancias quiero terminar con un aplauso para todos ustedes y luego sí darle la palabra el vicepresidente primero no ha venido ha sido invitado, debe estar llegando cuando venga le alegremos que dije su reflexión por eso le damos el orden al vicepresidente segundo Carlos Roberto la palabra para que él también nos diga su mensaje Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar gracias Germán y hola de todos el rol del periodismo en todos sus niveles, nacional, provincial y local para nosotros es muy importante porque es un vehículo de comunicación de nosotros hacia los vecinos de los vecinos hacia nosotros así que siempre lo vamos a defender porque me parece que respecto a lo independiente se dan todos los niveles nacional, provincial y local también nos gustan las opiniones de los medios nos gustan las opiniones de los medios y me parece que el tema de los medios me parece que se han hecho algunos avances en los últimos años con errores, con dificultades pero en nuestro espacio siempre lo reivindicamos la ley de medios que tiene el país que es un avance y bueno, no sé ya de las críticas de su aplicación la cuestión de los medios la publicidad oficial me parece que es un tema que es una asignatura pendiente de la sociedad y tenemos que trabajar para cada día gracias a la máscara Juanes gracias a ustedes por estar por ayudarnos a nuestro trabajo porque nuestro trabajo por ahí no se definiría si no fuera por otro lado medios gráficos medios valiales medios televisivos medios en internet así que bueno el twitter son todas herramientas que todos usamos y ustedes usan para dar su opinión así que a todos esos medios hay que defender gracias gracias